¡Mamá! Te prometo que no vuelvo. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡A punto, a punto, a punto! ¡En el que va a jugar la filosofía de la Ciudad de México! ¡Mais sin entrar! ¡Dicen que las grandes aventuras requieren! ¡Grandes aventureros! ¡Este es vuestra destina! La Paz ha hecho muy durísima con el tema del barro. El terreno está muy húmedo. De todos los que nos gusta el mountain bike, deseamos correr aquí. ¡Mais trails, deep downhills, up and downs! ¡Oh, es fue una brutal, muy húmeda. La primera vez que yo estaba aquí, un gran rato, un gran rato, un gran rato, un gran rato, un gran rato. Me encantó la organización, todo fue perfectamente marcado. Tu tuviste la carrera, tu tuviste muy buen apoyo. ¡ alone, ¡No me may 마ñone! I La Bis Straw . Duarte... Es un paraíso, Y como no dice el nombre en march centre, ¡Puro, puro Singkhon ago! La Ciencias Chilean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!